... ... ... ¿Sabe la tranquilidad de qué es? A ver si voy a sacar 9 o 10 Viva... Que he sacado un 9 o un 10 No me quejaba, no hablaba tanto Yo lloraba ¿Vale? Esto 4 es 2 elevado a 2 ¿Sí o no? Y ahora, por la regla de las potencias Si está elevado uno a otro Es como si estuviera multiplicado Esto sería 2X más 6 Y ahora, para que esto sea igual que esto Esto tiene que ser igual que esto ¿Vale? ¿Ok? ¿Otra? ¿Borro? Me voy a hacer toda sequía Me voy a hacer toda sequía Porque esto es, vamos Igual a un medio Un medio es 2 elevado a menos 1 Para que esto sea igual que esto Esto tiene que ser igual que esto Con lo cual X es 0 ¿Otra? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Esto lo paso aquí, ¿vale? Quedaría 3 por 3 elevado a X Y esto lo paso aquí Ahora aquí Lo que he hecho Pero repetir antes Aquí es como si hubieran 1 Se suman Y queda dentro El producto Muy bien Queda X más 1 Igual a 2X Y de aquí X igual a 1 ¿Vale? ¿Vale? Uy, no se hace esto Así se Este lo paso dividiendo Esto queda 2 elevado a 2 Y esto queda 2 elevado a 2 X partido 2 igual a 2 X igual a 4 Y el último ya Esto está todo sub Dios que ya me da vergüenza Ahí me ponen cosas de estas Y me da vergüenza Yo me levanto y me voy del examen Mira, a mí no me insultes tú a mí ¿Vale? Esto sería 2 elevado a 2 Elevado a X 2 elevado a 2X Y aquí Tengo que hacer cambio de variable ¿Vale? Esto sería Como está restando Pasa abajo Y hago cambio de variable 2 elevado a 2X Igual a T Me queda T partido oso Más T Igual a 10 y oso T más oso T Igual a oso por 10 y oso T igual a T igual a 16 y si 2 elevado a 2X Es igual a 16 Entonces 4 elevado a X Igual a 16 X tiene que ser 2 Toma Hazla toda limpia Alejandro